Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer unos camarones en mantequilla al ajillo de una manera totalmente diferente y con pocos ingredientes, empecemos Para hacer esta receta vamos a utilizar 2.2 libras de camarones que equivalen a 1 kilo Los camarones que yo estoy utilizando ya les quite las venitas que traen aquí que eso hay que quitarlo porque sinceramente es la tripa y hay que lavarlos muy bien y enjuagarlos y secarlos Estos camarones son los largos pero puedes usar los que tengas en casa Vamos a hacer un sazonador utilizando una cucharada de cebolla en polvo También utilizaremos media cucharadita de sal porque no queremos nos quede salado Utilizaremos una cucharadita de orégano Utilizaremos un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida Y para terminar una cucharadita de paprika La paprika si no la tienes puedes usar algo que le de color como por ejemplo una cucharadita de mostaza Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y con esto sazonaremos los camarones Los camarones como puedes ver los tengo en un papel absorbente La razón por la que hago esto es porque no quiero que los camarones estén mojados cuando los ponga a cocinar Recuerda que al cocinar sale agua y si sale agua se hacen chiquitos y no quiero perder el tamaño Aquí vamos a agregar el sazonador Todo el sazonador que yo estoy utilizando es específicamente para esta cantidad de camarones Si usas más camarones vas a necesitar más sazonador y si usas menos obviamente menos Recuerda que la lista de ingredientes siempre te la dejo en la descripción del canal si me estás viendo en youtube Y si me estás viendo en facebook en el primer comentario Ahora bien mezclaremos muy bien y aquí es importante que intentes que todos los camarones estén cubiertos totalmente No necesitas dejarlos marinar por mucho tiempo Esta es una de esas recetas que haces rapidito Descongelas tus camarones siempre en agua tibia nunca en agua caliente porque se te cocina Y una vez los secas bien y después los sazonas Tienen que quedarte así bien cubiertos para que agarren todo el sabor Ahora bien como queremos nos queden un poco crujientes Vamos a agregar 3 cucharadas soperas de fécula de maíz Fécula de maíz también es conocida en muchos países como maicena A veces nosotros manejamos más la marca que el propio nombre de la harina Esto hace que cuando los pongas a cocinar te queden crujientes y que se te vean bien dorados y bonitos Y para eso te tienes que asegurar de que todos estén cubiertos uniformemente Si no tienes fécula de maíz puedes utilizar un poquito de harina Pero si intentas hacerlo con la fécula mejor También vamos a utilizar 3 dientes de ajo bien picaditos 1 cucharada de perejil fresco o seco 2 cucharadas de mantequilla o 2 onzas de mantequilla Y medio limón asegúrate que no traiga las semillas Luego en una sartén grande agregaremos la mitad de la mantequilla O sea una cucharadita y guardaremos una cucharadita Aquí agregamos un poquito de aceite para que la mantequilla no se queme Una vez que la mantequilla y el aceite ya estén combinados y la mantequilla derretida Lo que vas a hacer es esto Para que los camarones no se te hagan chiquitos Cocínalos a fuego alto o medio alto Cuando te digo medio alto me refiero a que si tu temperatura de tu hornilla es de 1 a 4 Tienes que ponerlo en 3 Para que de esa manera no se te hagan chiquitos y no se te empiece a salir agua Si ves que se te empieza a salir agua súbele la temperatura a tu hornilla para que de esa manera no se te queden chiquitos Vamos a cocinarlos por un minuto a cada lado La fécula de maíz hace de que los camarones no se te pongan negros Se te mantienen doraditos, se te mantienen crujientes por fuera pero suavecitos por dentro que es lo que estamos buscando Entonces una vez que los voltees todos lo que vas a hacer es esto Lo vas a cocinar por un minuto más en el otro lado Y cuando sabes si ya están cocinados Bueno, los camarones crudos son grises Cuando ya están cocinados se vuelven rosados Si estás haciendo camarones que ya estaban cocinados o sea que ya estaban rosados o estaban cocidos Entonces esto es aún más fácil porque solamente vas a tener que saltear todos los ingredientes En este caso a mi me gusta que queden así bien doraditos por todos lados Así que le voy a dar la vuelta y los voy a parar de esta manera para que agarren un bonito color Y esto va a tardar unos 10 segundos Luego los vas a sacar y los vas a poner en un plato Recuerda puedes poner un papel absorbente si quieres quitarles el exceso de grasa Pero realmente no estamos utilizando tanto aceite ni tanta mantequilla Solamente queremos que mantenga ese sabor de camarones al ajillo y en mantequilla Y si estás preguntándote pero y el ajo Bueno, el ajo es porque lo vamos a hacer al final para que no se queme Y que los camarones agarren un aroma delicioso y el sabor del ajo de una manera correcta Aquí vamos a repetir el mismo procedimiento con los otros camarones Y aquí va a depender, si tienes muchísimos camarones recuerda vas a utilizar más mantequilla Vas a utilizar un poquito más de aceite En este caso con esta cantidad de camarones que yo estoy haciendo No he agregado la otra cucharadita de mantequilla Aquí repito el mismo procedimiento Los vuelvo a levantar y los cocino por unos 10 segundos Nomás para darle el color deseado Una vez que ya estén listos los vas a sacar Y en la misma sartén vamos a hacer todo lo demás En la sartén agregaremos la otra cucharadita de mantequilla con un poquitito más de aceite El aceite es al gusto, yo estoy utilizando aceite de oliva Agregamos el ajo y exprimimos el medio limón Y aquí esto es facilísimo Lo que vas a hacer es simple Vas a tratar de cocinarlo unos 5 o 10 segunditos Y luego vas a agregar los camarones No quieres que el ajo se te queme Entonces tienes que agregarlos inmediatamente Aquí vas a bajar la llama de tu cocina O sea la hornilla a fuego medio Para que no se quemen los camarones Agregas el perejil Y con esto vas a empezar a saltear los camarones Para que todos tengan ajo, todos tengan el aroma del limón Y no, no queda ácido, quedan riquísimos Si llegas a hacer esta receta Por favor déjame saber cómo te quedaron Porque seguro te van a encantar Aquí solamente vas a saltear por unos 20 segundos Y luego te enseño cómo lo vamos a servir Para servir estos camarones Puedes utilizar arroz blanco Puedes usar un puré de papas Y colozca los camarones arriba Y le das un emplatado bonito También lo puedes acompañar con unos vegetales al vapor Los mariscos son bajos en calorías Son riquísimos Y los puedes hacer de muchísimas maneras Hay muchísimas recetas de camarones al ajillo Esta es mi estilo Es una de tantas Porque yo adoro los mariscos En este caso No creo que sea una receta original Del camarón al ajillo Más sin embargo Utilizamos los mismos ingredientes Solamente le cambiamos algo en el procedimiento Decoramos un poco con perejil Y sí, claro Ahora es muy importante Esta receta es una receta casera Es una receta que puedes ocupar en tu restaurante Si tienes un restaurante Y la puedes servir a tu manera Yo en este caso Solo te comparto las recetas que me sé Y le das tu toque personal Si te gustó No olvides suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen los videos De todo tipo de recetas Y en este caso Yo soy capaz de comerme este plato Así enterito de camarones Yo solita No sé tú Pero yo sí soy capaz de comérmelo En este caso Pues no lo voy a hacer Lo voy a compartir con mi familia Y con ustedes Espero te haya gustado la receta Regálame un like Déjame un comentario Y por el momento Yo me despido de ti Deseándote un bello día Y que Dios te bendiga Chao Chau 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 Gracias por ver el video.